En un claro desacato a la autoridad, una pareja celebró su matrimonio evangélico acompañada de 25 personas. Todos los presentes fueron intervenidos por la unidad de estrenazgo de Chilca, la policía y el ejército por incumplir la norma de emergencia sanitaria. Al promediar las 11 de la mañana, el sábado, los familiares, entre niños y adultos, estaban reunidos en el pasaje Los Álamos, en el barrio de Azapampa. Las celebraciones fueron interrumpidas por los agentes en mención ante el llamado de los vecinos. Los intervenidos estaban aglomerados y muchos no usaban mascarillas de protección obligatoria. Se constató la presencia de dulces y bocaditos que, al ser distribuidos, pudieran transmitir el virus. Efectivamente, en horas de la mañana, en un trabajo en conjunto con la Policía Nacional del Perú, personal del ejército y serenazgo, hemos intervenido en pasaje Los Álamos y Tupac Amaro, en el sector de Azapampa, dentro de un domicilio aproximado de 25 a 30 personas que se encontraban totalmente aglomerados. Estaban realizando un matrimonio religioso. Todas estas personas se encontraban juntos, muchos de ellos no contaban con la mascarilla, asimismo, habían menores de edad. Según hemos podido averiguar de parte de los vecinos, indicaron que el matrimonio se habría realizado en una iglesia cercana. Y estas personas, después de esa ceremonia, se han dirigido a este domicilio para poder reunirse y compartir el almuerzo. Todas estas personas han sido intervenidas y fueron conducidas a la comisaría para su papeleta y demás sanciones correspondientes. Al final, la pareja de esposos, así como los demás integrantes de la ceremonia, fueron trasladados a la comisaría para ser multados por desacato a normas de emergencia sanitaria.